¡Veo a un deliciano que nos está solicitando por esta noche! ¡Pachín y yo! ¡Veo a un torre aves! ¡Cubia, cubia! ¡Veo a que! ¡Vete, cordero! ¡Veo a que! 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 ¡Ey! ¡Para la perra y el diablo! ¡Alma del estiaje! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia de los solteros! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia de los solteros! ¡Veo a que! 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 ¡Va! Oye, el saluño de oro para Doña Eva de parte de Los Cacharritos y Alondra Moreno ¡Doña Eva! ¡Doña Eva, próximamente, Alondra Moreno!